FUNDACIÓN FUNDACIÓN BIGOT PRESENTA ENCUENTRO CON Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Odila FUNDACIÓN BIGOTES FUNDACIÓN BIGOTES Gracias por ver el video. 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 Agrogerencia. En la orquesta Odila soy el organólogo, o sea la persona que se encarga de los instrumentos musicales, de su estudio en el sentido de ejecución y la forma de construcción o la fabricación misma de esos instrumentos. El caso de esta marimba, que es de la República de Ecuador, pero originaria de África, por todas sus características de construcción, o sea todo el sistema de construcción es netamente africano. Es importante en este tipo de marimba, el hecho de que las teclas están completamente asentadas, porque la marimba criolla, que ya tiene las características europeas, las teclas van colgantes en unas cuerdas. En cambio esta está totalmente asentadas, que es la característica africana. Gracias por ver el video. 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 Los instrumentos provenientes de Europa, en Latinoamérica, en el siglo XVI, el principal aporte fue la guitarrilla española, que dio a nacer las diferentes versiones en Latinoamérica, como son el 4 en Venezuela, el tiple en colombiano, el charango en Bolivia, e incluso en las Islas Canarias, mucho más tarde por supuesto, el timple. Y otras versiones en el 4 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 en el 4. Y otras versiones como el 4 puertorriqueño, etc. El 4, que fue el hijo directo de la guitarrilla, en Venezuela tuvo diferentes versiones. Su uso no fue armónico ni melódico, sino más bien un instrumento acompañante rítmicamente por la influencia de la cultura afro. El 4 en el caso del golpe de Tokuyano es variado en una cantidad de diferentes familias que mantienen un diferente registro en las alturas de los instrumentos. El caso particular es el medio 5, el 5, el re quinto y el 4. Esto constituye una especie de batería rítmica, como si fuera un grupo de tambores, pero ejecutados en el 4, en los diferentes 4, además del propiamente dicho 4 tradicionalmente conocido. Y hacen diferentes ritmos, acompañados por supuesto, inevitablemente, por el tambor y las maracas, y el furro de mano. Esto es realmente una mezcla de lo que es el mestizaje de la música afro y española del plano venezolano de la música folclórica. Y los santos inocentes y el de San Paco al bailón son los santos venerados que alegran al corazón. Y el velorio de la cruz que se canta en el calvario es devoción venerada que se celebra aquí en mayo. Como alegre y emocionante, una cumpla bien sabrosa, se viene siendo cantada, alzante las maragosas y la fibra y la tensión. Como calienta la sangre al crepitar los garrotes al golpe del damonán. Al crepitar los garrotes al golpe del damonán. También el 13 de junio que yo voy a mencionar es el día de San Antonio, el santo más popular. También el 13 de junio que yo voy a mencionar es el día de San Antonio, el santo más popular. Viva mi pueblo querido, mi pueblo tradicional, viva nuestra ciudad madre, el docuio colonial. Viva mi pueblo querido, mi pueblo tradicional, viva nuestra ciudad madre, el docuio colonial. Como alegre y emocionante, una cumpla bien sabrosa, se viene siendo cantada, alzante las maragosas y la fibra y la tensión. O igual que alista la sangre, al crepitar los garrotes al golpe del damonán. Al crepitar los garrotes al golpe del damonán. Esta pieza llamada Cale-Cale, nació una niña Cale, es de África occidental, de Ghana. y demuestra la alegría del negro en su contexto tradicional. En el concierto de la orquesta, la justa ponemos con una pieza de influencia afro, pero de Ecuador, un bambuco con la marimba de Chonta, llamada El Difunto, donde se nota el contraste entre el negro originario africano y el negro traído como esclavo al nuevo continente, la tristeza y su alejamiento de su contexto tradicional. La importancia del pándogo, el género del cale-cale, es que demuestra la campana que toca el ritmo de la clave conocida en Latinoamérica, que pasa a ser un arquetipo rítmico en toda el área del Caribe y en esta pieza las otras campanas las juegan con ella y la contradicen. ¡Gracias! 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 Este ha sido un encuentro con El Grupo Odila La otra siembra de Bigot Para formar los artistas del mañana, sembramos experiencia y cosechamos talento. La música venezolana es tan rica, compleja y variada, que solo puede ser creada por gente muy especial, capaz de vencer todas las dificultades. Para mí, este es un pueblo de superdotados. Talleres de Cultura Popular Una semilla más de la Fundación Bigot A todo tren con Venezuela La música venezolana es tan rica. La música venezolana... FUNDACIÓN BIGOT Presentó Encuentro con